¡Grabando, Ángel! Sí Todo está ok, Albert Tenemos la goma como para que toques agua Y bloqueos y todo Vale, pues vamos allá 3, 2, 1, Albert Vamos allá 3, 2, 1, Albert 3, 2, 1, Albert 3, 2, 1, Albert Muy buena Muy buena, eh ¡Epa! Bueno, me fui a decir Si teníamos al final de esta tarde Bien, bien, bien Están bien encantando, tío ¡Quietes encantando, tío! ¡Están encantando, Romero! ¡Vamos a ver! A ver, esa es la puerta ya cerca, pero mira que hay que quitar la puerta.